Dichoso el que te vea al Señor y sigue sus caminos. Dichoso el que te vea al Señor y sigue sus caminos. Comerás el fruto de tu trabajo, serás dichoso de ir a miel. Dichoso el que te vea al Señor y sigue sus caminos. Dios, tu mujer como vid fecunda en medio de tu casa. Tus hijos son nuevos de olivo alrededor de tu mesa. Dichoso el que te vea al Señor y sigue sus caminos. Dichoso el que te vea al Señor y sigue sus caminos. Dichoso el que te vea al Señor y sigue sus caminos. Dichoso el que te vea al Señor y sigue sus caminos.